En 1862, el obispo Rafael Zabás Camacho viaja a Roma, donde le piden oficiar una misa. Esto le permite percatarse de la necesidad de dar a conocer el canto gregoriano romano entre los sacerdotes en México, quienes se acostumbraban a oficiar misa basados en el canto eclesiástico toledano y mozárabe, ya distorsionado por su enseñanza oral a lo largo de generaciones. En 1888, Rafael Zabás Camacho envía al joven sacerdote José Guadalupe Velázquez a Ratisbona, alemán, a estudiar canto gregoriano, con el fin de posteriormente compartir sus conocimientos en México, especialmente en Querétaro. En el trayecto, el padre Velázquez conoce al químico y músico Agustín González, oriundo de Santa Cruz, hoy Juventino Rosas, Guanajuato, quien viajaba a Europa para estudiar farmacéutica. El padre Velázquez lo convence de acompañarlo a sus estudios de música sacra en Ratisbona. En 1892, José Guadalupe Velázquez y Agustín González fundan la Escuela de Música Sacra de Querétaro, en el convento de Teresitas, con el apoyo del padre Florencio Rosas y el obispo Rafael Zabás Camacho, con el objetivo de transmitir a los futuros sacerdotes los fundamentos musicales del canto gregoriano romano. El padre Velázquez viaja a la Ciudad de México con su coro Orfeón de Querétaro y se presentan en las fiestas de la coronación de la Virgen de Guadalupe, con tanto éxito que el abad Antonio Plancarte y la Bastida le pide organizar la colegiata de la Virgen de Guadalupe, y don Justo Sierra lo invita a dar clases en el Conservatorio Nacional de Música. De 1895 a 1915, el padre Velázquez viaja regularmente entre la Ciudad de México y Querétaro, lo que merma su salud. Muere de una pulmonía fulminante en 1920 en la Ciudad de México. Agustín González muere siete años después. Cirilo Conejo Roldán, quien nació en 1884 en la Ciudad de Querétaro, fue alumno de Agustín González en la Escuela de Música Sacra, y posteriormente quedó a cargo de la institución en los tiempos en que el padre Velázquez dividía su actividad de enseñanza de la música entre la Ciudad de México y Querétaro. En los años de la persecución religiosa, el padre Cirilo Conejo estudió música sacra en Roma. En 1952, el padre Cirilo Conejo, apoyado por don Fernando Loyola y Fernández de Jauregui, funda el Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez de Querétaro, institución vigente hasta nuestros días bajo la tutela del padre Carlos Hernández. Los maestros Felipe Ramírez, Pedro Sosa, Jesús Burgos, Juan Colín, Antonio Romero, Mercedes Castillo, Agustín Águila, Aurelio Olvera, Julián Zúñiga, Esperanza Cabrera, Gabriel Juárez, Raimundo Ledesma, Arnulfo Miramontes, Arnulfo Benítez, Bonifacio Rosas, Guillermo Sánchez Juárez, Fernando Galván, Eduardo Luarca, Ezequiel Martínez, Cuauhtémoc Juárez, Eduardo Núñez, Daniel Ortiz, Miguel Lepardo, padre e hijo, Marco Solís, Antonio Hernández, Erick Escandón, Benjamín Vega y Francisco Álvarez forman parte de una larga lista de prominentes músicos que heredaron la tradición musical implantada en Querétaro por el padre Velázquez, Agustín González y el padre Cirilo Conejo Roldán. Y para muestra Bastón Butón, por más de medio siglo los organistas de la Basílica de Guadalupe y de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México fueron queritanos.